Y esta vez para Dani Producciones, sí o no, Lucho Gribillero. ¡Ajá! ¡Siempre cantando con amor! ¡Dorita! ¡Dorita Montoya! ¡La lupa es tu viejita! No me compares con nadie, mucho menos con tu amante, porque soy más mujer que ella. Estoy de casa y no de la calle, siempre que llegas borracho, hablas y hablas de otra. Y estoy harta que me comparen, hasta la vida te viste con ella. No me compares con ella, porque ella es de la calle, y yo soy de mi casa. ¡Como yo, nadie te hablará! ¿Tú qué dices, Álvaro Montoya? ¡Toca, toca, toca lo más! ¡Con alegría y bastante sentimiento! ¿Y dónde está mi gente, Álvaro Montoya? ¡Ajá! No me compares con nadie, mucho menos con tu amante, porque soy más mujer que ella. Soy de casa y no de la calle, siempre que llegas borracho, hablas y hablas de otra. Soy de casa y no de la calle, siempre que llegas borracho, hablas y hablas de otra. Soy de casa y no de la calle, siempre que llegas borracho, hablas de otra. Y no de la calle, siempre que llegas borracho, hablas de otra. Y no de la calle, siempre que llegas borracho, hablas de otra. Y no de la calle, siempre que llegas borracho. ¡Ají mamás! ¡Ají mamás! ¡Cállate con la chile! ¡Ven, chile, jamecito! ¡Obrigando, conmigo! ¡Obrigando, conmigo! ¡Obrigando! ¡Obrigando, conmigo! ¡Síguele! ¡Síguele! ¡Siguele! ¡Atraves, atraves! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, 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 no! ¡No te confundas! ¡No te equivoques! ¡Aquí está! ¡Maurita Montoya! ¡Aquí hacerle, bien serio! ¡Gracias!